Es imposible conocerte y no amarte Es imposible le falta dulzura la miel Para igualarte es fácil de decir Que yo pueda amarte Si todo mi cuerpo y mi ser son gloriciarte Pero lo que no entiendo Es como tú me puedes amar Soy rencoroso, orgulloso Me cuesta tanto perdonar No hay nada en mí digno de amar Pero es que me olvidé Y cuando me miras a mí A mí no me ves el buen sacrificio Que hijo, tu hijo Jesús de Nazaret Gracias a esta sangre Yo tengo entrada Hasta el trono de tu Santa Gracia Por esta sangre justa y perfecta Me llamo delante de los ojos del Padre Eterno Y él me llama Y él me llama cuando le digo a fallar Y él me llama 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 ¡Gracias!